...que fue presentado el día de ayer ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Y saludo y agradezco la presencia de mi coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, el presidente de la Junta de Coordinación Política de Cámara de Diputados, por supuesto mi compañero Mario Delgado, por su tiempo y disposición. Y asimismo saludos a todos los representantes y organizaciones cinematográficas, artísticas, culturales de todo México. Y aprovecho por supuesto para darle la bienvenida a este ejercicio de Parlamento Abierto a mis amigos y cineastas, el director Guillermo del Toro, gracias. Mónica Lozano Serrano, presidenta de la MAG, el cineasta Alfonso Cuarón, a María Novara Peñalosa, directora de Incine, al director Alejandro González Iñárritu y a mis compañeros y compañeras invitadas, integrantes de la Comisión de Cultura y Cinematografía. También le doy la bienvenida a Fernando de Fuentes, de Canacine, Jorge Sánchez, cineasta, Patricia Chavero, investigadora de Moncán, Isitru y Greco, por supuesto. Daniela Michel, quien es directora del Festival Internacional de Cine de Morelia. Y bueno, pues para abonar y para arrancar con el tema que nos compete a todos, pues el día, todo el mundo sabe que el día de ayer, se presentó una iniciativa en la comisión, en la comisión, la sesión permanente del Senado, y donde estoy seguro que muchos de ustedes, pues tienen muchísimas inquietudes. Es por eso que le pedí a mi coordinador de la bancada, Mario Delgado, el diputado federal Mario Delgado Carrillo, que nos obsequiara, pues, una intervención sobre la iniciativa y que nos explique los alcances de la Ley Federal de Cinematografía, y específicamente con el Fidecine. Así que le doy la bienvenida a Mario, gracias Mario, y arrancamos contigo. Muchas gracias, Sergio. Buenas tardes a todas y a todos. Sergio, muchas gracias por organizar la reunión. Bueno, primero, decir que es un grandísimo honor para mí dirigirme a esta comunidad que tanto le ha dado a nuestro país y de la que sin duda yo creo que todos los mexicanos nos sentimos muy orgullosos. Qué bueno que se abre también este espacio de diálogo. Yo creo que nuestro país está viviendo momentos de mucha polarización, y se cierran estos espacios. Entonces, qué bueno que hoy estamos aquí reunidos para que podamos platicar y dialogarles un poco qué estamos haciendo. Primero decirles que el gobierno del presidente de la República está en favor de la cultura, no es un gobierno que esté en contra de la cultura. Sabemos que estamos muy conscientes de la participación de este sector siempre crítico para el cambio democrático en nuestro país. Y eso siempre lo vamos a reconocer, siempre vamos a estar agradecidos, y nuestra obligación ahora en el gobierno es impulsarlo. Entonces, déjenme explicarles un poco la iniciativa que presentamos ayer, por qué le explicamos, cuál es el contexto, de qué se trata, qué estamos intentando hacer. Primero, a ver, bueno, está claro que una de las líneas del gobierno es el combate a la corrupción y la austeridad republicana. La corrupción, pues todo el mundo estábamos hartos de la corrupción, fue uno de los principales, creo yo, motores que llevó a la gente al cambio que se dio en julio del 18. Y la austeridad entendida hacia el interior del gobierno. La austeridad, si hablamos de austeridad en Europa, es el recorte de los recursos a la salud o a la educación, o a otro tipo de gasto, gasto social. Aquí la austeridad es al interior del gobierno, es revisar a fondo el gasto público para cortar todos los excesos y privilegios, todo el mal uso de los recursos públicos en México. El Inegi mide el impacto que genera el gasto público en nuestro país. Y somos de los países que gasta, peor gasta, gastamos muy mal, porque no genera impacto en la economía. Y no genera impacto en la economía quiere decir que el gasto se iba por el caño a la corrupción, se iba por el despilfarro, o gastos que no impactaban en los sectores. De eso se trata la austeridad, que la austeridad, que cada peso que gaste el gobierno, primero haya transparencia, tenga un buen uso, y vaya donde tiene que ir, ¿no? A programas para apoyar a la gente, a proyectos de inversión en infraestructura, y que haya un claro destino del mismo. Y, pues, se recorta, pues, lo que no sirve, ¿no? Todo el gasto superfluo, hicimos una ley para topar los excesos que había en los salarios de los funcionarios públicos, y hay una revisión constante del gasto del gobierno para que no haya un mal uso del mismo. Y, bueno, la austeridad, pues, no queremos que fuera una moda. Si era, pues, fue la moda del sexenio de López Obrador que hubiera austeridad. No. Queremos que se quede como una de las principales características de la administración pública en México, del gobierno. Entonces, aprobamos una ley de austeridad. Entonces, esa ley de austeridad va a permitir que las medidas que se están instrumentando, pues, sean permanentes. Que no vaya a entrar un gobierno y empiece el despilfarro, tal vez, en viajes, en viáticos, en sueldos, en programas que no tienen sentido, que no tienen impacto. Obligar a que tengamos siempre un gobierno austero y eficiente. Bueno, uno de los instrumentos que se utilizaron en el régimen de corrupción que se gestó durante muchos años. Fueron los fideicomisos. El fideicomiso permitía que hubiera opacidad, mal uso de recursos públicos, si hacían cotos de privilegios, si, por ejemplo, una secretaría o un poder autónomo le quedaba ciertos recursos para evitar el brinco del ejercicio presupuestal, hacía un fideicomiso, ahí lo metían. Otros, por ejemplo, se hacían su propio fondo de pensiones. Entonces, siempre sobreestimaban el presupuesto y lo que les sobraba, pues, lo metían al fideicomiso. En fin, otros fideicomisos se utilizaron para generar estructuras burocráticas. Total, que hubo mucho abuso de los fideicomisos. Entonces, en la ley de austeridad, nos obligamos a qué, a hacer una revisión profunda de los fideicomisos. Es decir, vamos a revisar todos y cada uno de ellos para ver cómo se están utilizando, en qué se están utilizando, en esta estrategia de hacer más eficiente los recursos públicos. En esa estamos, en esa obligación. Ahora, ¿por qué ahora se presenta esta iniciativa? Por dos razones. Una, por la obligación de la ley de austeridad, el compromiso que hicimos en la ley de austeridad de hacer la revisión de fideicomisos. Y la otra, bueno, porque estamos en la emergencia sanitaria. Ahora, el gobierno ha tomado ciertas líneas estratégicas para enfrentar la emergencia. Seguramente ustedes han escuchado el debate de que dicen, bueno, ¿y por qué el gobierno se endeuda? ¿Por qué no sale a tomar deuda? Son insuficientes los apoyos que hasta el momento ha dado el gobierno. Necesitamos apoyar a muchas empresas. El presidente decidió tener una estrategia para enfrentar el impacto económico de la pandemia como se han tomado las decisiones en salud. En salud, a partir de los números de contagios, de muertes, de la ubicación de la infección, se iban tomando las medidas necesarias. En la economía se está haciendo lo mismo. Nuestro país no tiene la capacidad de salir y decir, a ver, vamos a endeudarnos con 10 puntos del PIB como lo hizo Estados Unidos, como lo hacen Francia, como lo hacen los países europeos. ¿Por qué? Pues porque no tenemos margen para eso. ¿No? Dicen, no, es que México sí tiene margen de tomar deuda. Puede ser, yo creo que sí, tiene cierto margen para tomar deuda. Pero hay que considerar una cosa. Cuando pides prestado a alguien, ¿cómo sabe cuánto te presta? Pues dependiendo cuánto ganes. Y ahí nuestra restricción es muy clara. Nuestros ingresos tributarios son muy, son de los más bajos del mundo. Entonces, si nosotros tomamos deuda sin ser prudentes, ¿qué va a pasar? Pues las calificadoras van a decir, oye, estos no pueden pagar. No es una ruta sostenible de la deuda. Y lo peor del caso es que si el gobierno decidiera no tomar un peso de deuda este año, de todos modos se van a endeudar. ¿Por qué? Porque las calificadoras, el número que toman, el indicador que toman para evaluar a los países sobre la capacidad de pago que tienen, es la proporción deuda-PIB. Es decir, ¿de qué tamaño es tu deuda? ¿A partir de qué tamaño es tu economía? Comparada con ¿de qué tamaño es tu economía? Deuda-PIB. Entonces, el 20% de nuestra deuda está en dólares. Tenemos una depreciación del peso mexicano entre el 20 y el 25%. Es decir, ya debemos más en dólares. Entonces, la deuda va a crecer y aparte el PIB ahora se va a hacer más pequeño. Por lo tanto, ese denominador va a aumentar. Es decir, si no tomamos un peso de deuda, eso va a empeorar. Por eso, el país sí tiene ciertas restricciones para tomar deuda. Bueno, si no tomas deuda, entonces, ¿cómo le haces? ¿Qué ha dicho el presidente? Bueno, vamos a tener un enfoque diferente. En lugar de empezar arriba, vamos a inyectar dinero abajo. ¿Para qué? Para que se mantenga vivo el consumo y protejamos a los más pobres. ¿Pobres? ¿De dónde sacamos el dinero? Ah, pues hay que apretar el cinturón al gobierno para no endeudar a los mexicanos porque la deuda de hoy son los impuestos de mañana. Entonces, ¿qué se vuelve urgente? Hacer el barrido de los fideicomisos. Empezar a revisarlos todos para aquellos que no tengan sentido se destinen esos recursos ya sea a los programas de apoyo económicos o para la atención de la pandemia. Por eso se presenta esta iniciativa. Ahora, ¿qué es una iniciativa? Una iniciativa es una propuesta. Arranca el proceso legislativo, es como tener la propuesta de un guión de una película. Para que se haga película pues todavía falta un rato. ¿Qué tenemos la obligación? De revisarlos todos los fideicomisos. O sea, que estén en la iniciativa no quiere decir que se van a ir todos, pero sí va a, vamos a tener un análisis, un diagnóstico de la utilidad de todos y cada uno de ellos. Y entonces eso nos va a poder tomar, nos va a llevar a tomar las mejores decisiones. Y fideicomisos como el de ustedes tan solo el hecho que estemos aquí reunidos, las personas que están aquí reunidas menos de 24 horas después de que se presentó la iniciativa pues está claro que es un fideicomiso que tiene una grandísima importancia y una gran utilidad si no, no estarían ustedes aquí presentes defendiendo esa iniciativa. Entonces, decirles que no vamos a actuar de manera irresponsable, no somos ahí este, pues hay gente que nada más no tiene nada que hacer, estamos dentro, estamos ayudando en el gobierno a que tengan los recursos suficientes para enfrentar la emergencia, a que no endeude al país y vamos a ser muy responsables y vamos a ser muy sensibles. ¿Qué estamos haciendo con esta iniciativa? Un proceso de revisión de más de 44 fideicomisos. Pues los que no tengan defensa pues se van a ir, o sea, los que sí efectivamente tienen opacidad, no tienen mucha utilidad, representaban otro tipo de intereses pues se van a tener que ir, pero para eso necesitábamos hacer la iniciativa y aquellos que no, como el de ustedes, pues tienen que salir fortalecidos y aquí pues mi compromiso con ustedes es eso, no somos gente irracional, no somos gente que esté en contra de la cultura y mucho menos el presidente López Obrador pues va a tener este tipo de actitudes, esto nos va a ayudar a fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y no por la mala forma de unos fideicomisos pues se genera y se piensa que todos son igual. Déjenme decirle ya nada más y con esto termino. Hablé con la secretaria de Cultura, con Alejandra Frausto, estaba preocupada por el tema desde ayer, ahí me puso al tanto de que ella pues bueno, había tenido al interior del gobierno ciertos acuerdos ya con Fidescine, también me puso al tanto de que había habido una reunión con María Novaro que está presente y te saludo María, directora de IMCINE en estos días y también tenían acuerdos con ustedes entonces parece pues una mala broma que María hagan los acuerdos y la Secretaría de Cultura y de repente los diputados estos desquiciados presenten la iniciativa no va a pasar eso vamos a estar en coordinación yo les puedo dar mi palabra en este momento pues que Fidescine no va a desaparecer y al contrario aprovechemos esta coyuntura para que sean más evidentes sus beneficios y ver cómo los potenciamos porque la idea es que se puedan destinar mayores recursos a la cultura y a la comunidad que ustedes representan el día de hoy aquí lo que yo les quería decir entiendan un poco cómo es el proceso legislativo una iniciativa no quiere decir que se vuelva ley al otro día tiene un proceso largo de discusión y bueno pues está claro que en el caso de Fidescine tenemos que mantenerlos y al contrario buscar la manera de impulsarlo decirles que yo les estoy muy reconocido como mexicano por lo que hacen por nuestro país soy intento ser economista y yo creo mucho en que el arte y la cultura es algo que no hemos explotado lo suficiente en nuestro país para para alentar nuestra economía y yo creo que después de esta pandemia todo va a cambiar y una de las cosas que deberían de cambiar es justamente cómo vemos al arte y a la cultura en la economía decirles también que he hablado con el consejero jurídico de la presidencia con el licenciado Julio Scherer le comenté la reunión que íbamos a tener le comenté que pues nuestro deseo era que íbamos a empezar a encauzar ya esta reunión con el objetivo de que dentro de los videicomisos que se queden sea el de Fidescine y él estuvo muy de acuerdo entonces pues les agradezco su tiempo estoy estoy a sus órdenes y otra vez pues con mucha emoción y gran reconocimiento de estar frente a ustedes Sergio tú vas a dar la palabra tu micrófono tu micrófono está cerrado Sergio perdón pues quiero todos vamos a hacer la lista ya la tenemos aquí quiero agradecer a Mario Delgado quien es como se los dije además un gran economista y quien nos acaba de dar un contexto general de la situación económica del país pues este aunque sea economista pues tiene posibilidad con el tema de la comunidad cultural pláticas con él yo le agradezco su tiempo y su disposición y yo estoy seguro que hay muchísimas dudas al respecto y a mí me gustaría bueno de entrada darle también un saludo a la senadora Malú Micher que también se compromete y está integrada a esta sesión y a mis compañeros de la Comisión de Cultura y Cinematografía y como un segundo momento pues vamos a dar el paso a la participación de los asistentes a la sala a los integrantes de la comunidad artística y cultural quienes intervendrán con una participación si me lo permiten por favor de hasta máximo tres minutos seamos respetuosos del tiempo porque yo estoy convencido que hay muchos compañeros que quieren participar y por supuesto la participación de María que es fundamental María Novaro fundamental en este momento entonces y al final pues tendremos las conclusiones finales y se van a exponer a mí me gustaría en este primer bloque que lo abriéramos con la participación y les pido que traten de ser breves con el y me da muchísimo gusto que esté participando aquí con nosotros es un gran honor y muchísimas gracias Guillermo del Toro por concedernos el honor de escuchar los puntos de vista y te abrimos los micrófonos para que nos des tu punto de vista por favor adelante Guillermo aquí es la comunicación y cuando se cuando se cuando ataña un proyecto cultural que muchos de nosotros llevamos décadas en él de una forma u otra que hemos estado cuando casi muere cuando era insostenible cuando empieza a repuntar todo esto es importantísimo sea como sea lo que sea una iniciativa que haya comunicación con el gremio al ver incluso simplemente gubernamental porque lo que sí provocó todo esto o provoca todo esto es esa ruptura en la comunicación donde la comunidad acude con María se habla se llega a un acuerdo nosotros somos gente de cine es decir si vas a arreglar tu refrigerador no le hablas al mecánico ni le hablas al otorrino nosotros somos gente de cine y hay gente en México hay gente en el gobierno a la que se acude con la comunidad y cuando viene esta ruptura se arma todo este desmadre o sea lo que queda claro para nosotros es no solo la importancia que tiene el cine a nivel mundial ahorita el mexicano lo que ha costado repuntarlo lo que ha costado repuntarlo con los recursos que existen que lo hacen muy difícil y lo que queda claro es cuántas voces hay para decir que no se puede ni se va a extinguir ciertamente no de manera silenciosa ni sin armar un merequetengue marca diablo porque eso o sea desde los 15 años llevo metido en cine desde los 15 años creo en el cine mexicano las carreras van vienen secuestros van vienen pero aquí estamos y si creo que es importantísimo que haya claridad claridad y que demandemos claridad que se va a hacer que se nos consulte puntualmente que haya transparencia que se hable a la comunidad en general esto es lo que se está haciendo y que lo que se diga a puerta cerrada o en el foro abierto con la autoridad del cine que es María y que creo que todos nos nos parece que nos representa muy bien que haya tenido un diálogo anterior y que se sostenga son tres minutos muchísimas gracias Guillermo importantísimo tu punto de vista y tu opinión y gracias por ser respetuoso con respecto al tiempo pero era muy importante evidentemente escucharte a mí me gustaría ahora cederle la palabra a Mónica Lozano presidenta de la de la de la de la adelante Mónica por favor Sergio muchísimas gracias por abrirnos el espacio este Mario Delgado de verdad agradecidos todos por estar contigo dialogando María por este haber hecho los planteamientos que hiciste hoy por la tarde de lo que qué pasaría sin los apoyos al cine mexicano de verdad estaríamos en una situación extrema como país porque nuestro patrimonio es el cine mexicano pues a Guillermo Alejandro González Iñárritu a todos los que estamos en este foro que me parece súper importante y este todos sabemos por supuesto que el cine es lo que nos da nombre voz y rostro y no lo podemos perder no lo podemos perder y necesitamos de como dice Guillermo de la comunicación franca del diálogo del diálogo con la comunidad para el diseño para el fortalecimiento para la construcción de los mecanismos de apoyo hemos trabajado efectivamente es una conquista de la comunidad se han trabajado 30 años para pasar de 9 películas a las 200 que hoy anuncia Mariano Varo han sido el cine pues detonador de inversión por supuesto ha sido detonador de empleo directos indirectos es lo que nos da y ustedes lo saben y Mario estoy segura que tú también lo sabes libertad de expresión democracia identidad ha sido un embajador nuestro cine a lo largo del mundo en mercados y festivales es como nos hemos dado a conocer y nos parece fundamental e importante que se siga construyendo y fortaleciendo de cara a la comunidad en conjunto con la comunidad la academia venía trabajando en una propuesta para fortalecer o para recomendar con la comunidad los cambios a los artículos 33 al 38 de la ley de cine justamente para cumplir con el acuerdo de la Secretaría de Cultura y de Mariano Varo de que el Fideicomiso Popro Cine su espíritu y su objetivo permeará en la estructura del Fidecine para dar cabida a todo el cine mexicano que se hace en nuestro país lo creemos fundamental creemos fundamental la participación en los consejos de evaluación de la comunidad consejos ciudadanos de evaluación estimamos muy importante que el Comité Técnico cuente con la participación de la comunidad que las convocatorias de apoyo sean discutidas analizadas acordadas que todos los apoyos a al debut de nuevos directores a la escritura de los al desarrollo de proyectos a la producción tenemos que entender que la producción independiente de nuestro país es fundamental y de verdad pues este Parlamento Abierto es muy importante para continuar con este esfuerzo dedicado de todos los integrantes de la comunidad porque aquí estamos la academia los directores los escritores los movimientos de artistas trabajadores técnicos y manuales hay una representación de todos los gremios que hacemos comunidad cinematográfica y lo que les pedimos es defender el patrimonio nuestro patrimonio el cine mexicano y garantizamos la diversidad la pluralidad y el derecho de las audiencias consagrado en la constitución política muy amable a todos y gracias por escucharnos Mario Muchísimas gracias Mónica Lozano por tu punto de vista y tu posición al respecto y me gustaría entonces pues ceder la palabra y agradecerles a todos porque han sido pues muy generosos con su tiempo y yo estoy seguro que quisieran tener más tiempo sin embargo es más que suficiente lo que están diciendo y me gustaría ceder la voz también a una de las voces relevantes del cine internacional que nos honra también con su presencia en esta mesa que es Alfonso Cuarón nos gustaría escuchar también su punto de vista gracias Alfonso adelante Bueno creo que esto ya ya está dicho lo fundamental pero creo que hay que hacer una una aclaración muy importante el cine sí es cultura pero también en nuestro país es una industria es una industria que es una es una industria que ha estado en crecimiento constante es que yo me atrevo a decir que es de las pocas industrias exitosas en nuestro país como industria pero esta industria no se creó sola estos estos estímulos han sido fundamentales para el desarrollo de una comunidad que ha creado esta industria y como y como ya bien lo dijo Mónica es una industria que crea no solo la creación de empleos sino son todas las repercusiones que tiene esta industria muy positivamente así es la credibilidad que tiene nuestro cine en el extranjero que ha tenido un impacto indiscutible no solo en el turismo pero incluso en la moda a productos nacionales de consumo de productos nacionales de productos que se producen en nuestro país entonces creo que es importante Mario estaba hablando como economista pero creo que es importante y sin quitar el valor importantísimo cultural que tiene el cine es ese aspecto en donde mira francamente hay una cosa hay países como Colombia que están dando estímulos fiscales muy grandes y la verdad si nuestro país no empieza a dar estímulos de ese tipo va a haber una fuga y esto que pudo haber sido el centro industrial como lo es ahora en Latinoamérica se va a convertir Colombia entonces bueno eso es yo solo lo que quiero decir en este momento pero pues me parece que yo quiero creer que pues va a haber una sensatez en estas decisiones muchísimas gracias Alfonso este justamente estamos convencidos de que si alguien ha puesto el nombre de México en alto a través del cine a nivel internacional son ustedes Guillermo del Toro Alfonso Cuarón y otra persona más que ha puesto el nombre de México en alto y nos honra también con su presencia en este momento es el productor y director Alejandro González Iñárritu que me gustaría cederle la palabra también para escuchar su punto de vista al respecto aquí tienes las más recientes hola a todos y muchísimas gracias por esta oportunidad de participar en esta mesa de comunicación yo brevemente solo quiero añadir un poco más reiterar y reforzar un poco lo que han dicho Alfonso Guillermo y Mónica creo que lo único que me queda a mí por agregar es que como todos los que estamos en esta reunión hemos visto en los últimos 30 años como México ha pasado de producir cuando nosotros cuando yo hice en el 99 Amores Perros se producían 7 películas 8 películas al año hoy se están haciendo 200 quiere decir casi un 2000% y creo que la industria se lo ha ganado y como todas las razones que decía Alfonso no solamente es un embajador una imagen una memoria es el recuerdo de quienes somos es la documentación de una cultura es la reiteración y el reforzar nuestra identidad en una gran diversidad de voces en una cacofonía de identidades que ha tenido un prestigio y creo que independientemente que yo he tenido la fortuna el privilegio y también no dependo digamos de los fondos gubernamentales si he visto como todos mis colegas y compañeros como esta industria ha crecido en todos los aspectos no solamente artísticos técnicos sino también como dice Alfonso en una industria que se ha ganado peso a peso lo que ha el apoyo que se le ha dado es decir las cuentas que tiene que entregar la cinematografía nacional al gobierno por su apoyo son grandes cuentas es como la parábola del padre que le da al hijo un peso y regresa con 10 creo que este es el caso entonces creo que lo que yo quiero aportar en esta plática es que no creo que los que estamos de este lado estamos dispuestos a negociar que se recorte sino más bien lo que yo quiero proponer es que se refuerce que de esta plática podamos tener no solamente su clemencia y que dejen vivo este instrumento de apoyo sino que lo dupliquen señores creo que aquí tienen claramente sus mejores socios a nivel intelectual a nivel comercial a nivel en todos los sentidos creo que si van a tener socios que van a poder darles cuentas positivas somos nosotros en todos los aspectos porque amamos México amamos todo lo que representamos y entendemos perfectamente que esta industria el cine es un arte y es también una industria ¿no? ese es el gran conflicto de los artistas que hacemos cine sabemos que cuesta mucho dinero hacer esto y sabemos que ese dinero se tiene que regresar porque si no regresa no puedes hacer la siguiente y le dejas a las demás generaciones una miseria lo que sería peligrosísimo es todo esto que se ha ganado evidentemente puede haber mejorías pero para haber mejorías hay que reforzarlo y no cuestionarlo y no debilitarlo porque esto de verdad yo sí siento que la economía y la cantidad de decenas de miles de familias que dependen de lo que hacemos no nomás es las alfombras rojas y las fotografías creo que todos ustedes entienden que debajo de todos nosotros hay cientos de personas de seguridad de tránsito de choferes de carpinteros de una cantidad de personas de todos de toda la república que genera un gran negocio lo que consume de IVA nada más lo que se paga de IVA y además los servicios tan especializados de una comunidad que ya da servicios de producción a todas las empresas del mundo con orgullo entonces sí creo que ojalá de esta plática y de este tiempo tan amable y generoso que nos dan pueda haber una reconsideración no de debilitar sino mandar un mensaje de que esta industria ha sido un ejemplo de que un apoyo bien utilizado puede dar mucho rendimiento y ojalá que de aquí la noticia sea se redoblan los esfuerzos para reforzar una industria que ha pagado muy bien eso es lo que yo quisiera poner en la mesa ojalá que se pueda considerar muchas gracias muchas gracias Alejandro importante análisis estamos de acuerdo contigo yo estoy seguro que Mario Delgado nuestro coordinador está haciendo las anotaciones y quiero decirles que de verdad independientemente de que sea economista tiene ha tenido siempre la sensibilidad de escuchar la parte de los actores y la empatía con nosotros y de los artistas y solo como números antes de presentar a una gran mujer que ha luchado tanto por la cultura cinematográfica en este país de lo que hablaba justamente Alejandro González para dar un número las retribuciones que da la comunidad cultural cinematográfica es del 854% comparado con lo que da el Cidecine a todas las películas y quiero agradecer a Tabata de Canacine que me hizo llegar este documento que nos demuestra la retribución que da el cine a nuestro país en términos de ingresos y bueno me gustaría ahora darle la palabra a una gran mujer apasionada del cine y que hoy se hace cargo de Incine por supuesto que todos estamos esperando su presentación y quiero darle la bienvenida y cederle la palabra a nuestra maravillosa María Novaro Peñalosa es un gusto tenerte y escucharte María adelante muchas gracias Sergio muchas gracias a todos pues antes que nada agradecerte Mario la sensibilidad y el mensaje con el que abrimos esta charla nos llena de alegría porque como sabes justamente el martes tuvimos esta reunión virtual en la que llegamos a acuerdos muy importantes de cómo seguir promoviendo el cine y causaba mucha inquietud el contraste de la noticia de hoy entonces agradecerte muchísimo la aclaración y que sigamos con el plan que trazamos el martes el martes fue una charla muy amplia explicamos muy bien cuál es el camino a seguir para los instrumentos de apoyo a la producción que justamente como lo han señalado Alfonso y Guillermo y Alejandro pues es enriquecerlos y es seguir permitiendo que crezcan y si me permites Mario me gustaría mucho hacerte llegar mañana mismo el anuario estadístico de 2019 que elaboramos año con año en IMSINE ya tenemos el del 2019 de ahí está la cifra que hoy hoy publiqué en el 2019 se produjeron 216 películas es una cifra récord muy por encima de la época de oro del cine mexicano muy por encima de cualquier otro año es una cifra récord y en el anuario vas a ver lo pujante que es la industria cinematográfica en México y también cómo hemos logrado en este gobierno del que soy parte orgullosamente cómo hemos logrado hacer muchos accesos a los apoyos a la producción mucho más incluyentes nos hemos extendido a las regiones se está produciendo cine en las comunidades indígenas y todo eso lo vas a ver reflejado en el anuario que te voy a hacer llegar mañana de hecho vamos a lanzar el anuario de manera virtual por la pandemia nos quedamos en el momento de 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 tener lo que año con año se hace de presentar el anuario pero creo que bueno ya que estamos en casa pues lo lanzaremos virtualmente para que todos tengan a la mano todos los números y todo el panorama del cine mexicano que en 2019 rompió récord en todos los sentidos y fue más incluyente y más completo que nunca y nos identifica más que nunca entonces Mario agradeciéndote mucho tu apertura mañana mismo te haré llegar el anuario tú como economista lo apreciarás particularmente porque es un anuario muy riguroso en términos de datos y de datos económicos y también si me permites me gustaría hacerte llegar una colección de hermosas películas del Fidecine y Foprocine para que veas qué clase de joyas se hacen con esos apoyos porque son joyas es México es nuestra diversidad es nuestra riqueza lingüística nuestra riqueza cultural es nuestro espejo es nuestro nuestra nuestra alma como mexicanos y es también nuestro dolor y es también señalar las cosas que nos faltan y es abrir el diálogo y de verdad México se tiene que servir muchísimo de su cine tenemos que ampliar la difusión del cine es una tarea pendiente que el cine mexicano sea más visto en México pero verás verás en el anuario y en el paquete de películas que te haremos llegar verás que no te vas a arrepentir de este apoyo porque sí estamos haciendo algo sumamente valioso sumamente valioso y muchísimas gracias María muchísimas gracias María de verdad aprecio y valoro mucho mi reconocimiento a tu esfuerzo y compromiso hacia la cinematografía después de tantos años y que sigas colaborando y que tengas ese gran compromiso con todos nosotros antes de que no sé si Mario vaya a responder este primer bloque a mí me gustaría también que nos diera unas palabras la senadora Malú Mícher quien está bien comprometida también con este proyecto y que también ha estado hablando con el senador Ricardo Monreal quien también me externó y me dijo que les externara que están analizando evidentemente el tema y que lo va a ver con nuestro coordinador Mario Delgado y con el presidente y que se va a analizar muy puntual este fideicomiso en especial así que le cedo la palabra a la senadora Malú Mícher por favor gracias gracias un saludo a todas a todos soy Malú Mícher soy senadora de la república saludo a Mario saludo a Sergio saludo con mucho gusto a Luis Mandoki a quien tengo el gran gusto de conocer Luis me da mucho gusto verte y por supuesto a María tengo un gran respeto por todas y todos ustedes no conozco más que sus producciones sus manifestaciones ustedes hablan a través del arte del arte de las películas de lo que producen de lo que actúan gracias de verdad cuenten con mi apoyo estaba yo muy preocupada se lo externé por supuesto a Mario conozco a Mario sé que Mario es un gran gran aliado no es un enemigo por supuesto del cine ni tampoco lo será el grupo parlamentario de Morena sé que ya habló con el presidente el senador Ricardo Monreal platiqué con él y evidentemente pues ya lo manifestó en su Twitter por el momento tendrán que realizarse y revisarse a fondo todo esto pero como lo ha dicho Mario hay algunos fideicomisos que han sido realmente un desastre pero no por eso pues va a pagar precisamente el cine la cinematografía y todo lo que ustedes producen yo aquí lo dejo estoy dispuesta a aprender de ustedes respaldo totalmente lo que ha dicho el señor Guillermo del Toro tiene que haber coordinación se tienen que escuchar todas las voces María claro que tiene que ser tomada en cuenta no se diga Mónica todas y todos ustedes deben ser escuchadas escuchados y se tomaran las decisiones que sean pero sí evidentemente este fideicomiso y varios fideicomisos tienen que permanecer ahí donde están incluso en algún momento fortalecerles si les digo la neta el país está pasando por un momento muy difícil no quiero ser retórica ni volver a decir lo que se dice todas las mañanas pero sí nos dejaron un país hecho pedazos y no ha sido fácil reconstruirlo no me voy a quejar estamos trabajando pero también hay que decir las cosas como son y el saqueo fue brutal brutal nunca me imaginé que estuviera el país como está pero eso no es razón para que no haya una buena coordinación y una buena comunicación con ustedes mi respeto y muchas gracias muchísimas gracias senadora importante tu posición representando a los compañeros del senado del grupo parlamentario de Morena muchísimas gracias y no sé si Mario quiera responder algún tema dar algún alguna respuesta de esto de este primer bloque para que pasemos a un segundo y tercer bloque mucho más corto no sé si tú quieres hacer alguna aclaración Mario gracias Sergio bueno agradecer la participación de de todas y todos a ver decirle a Guillermo el toro si somos un equipo pero este digamos el ejecutivo no conocía que íbamos a presentar en qué tiempo es la la iniciativa ahí lo único que puedo decir es que la reunión que sostuvo Mariano Varo con ustedes el martes y los acuerdos que ahí tomaron por supuesto que vamos a contribuir a que esto se cumpla porque este gobierno tiene palabra entonces ahí tienes razón en exigir una mayor coordinación es algo que debemos tener nosotros como equipo en el legislativo y equipo en el gobierno me da mucho gusto ver a Mónica Lozano Mónica saludarte hace mucho no te no te veía este me parece muy interesante las propuestas que estás haciendo tú la participación de esta comunidad en el comité técnico en los consejos ciudadanos coincido con con Alfonso Cuarón que es una industria en crecimiento el cine y pues que lo han hecho ustedes ahí si no no se les puede negar absolutamente nada coincido que yo creo que son de los recursos mejor gastados que puede hacer el gobierno los que destina al cine a ver de lo que decía González Iñárritu no no se trata de no se trata de clemencia no estamos aquí con con esa idea es más yo creo que deberíamos de tomar el reto que tú que tú estás planteando porque decíamos que pues el mundo va el mundo va a cambiar en muchos sentidos después de la de la pandemia y seguramente habrá una afectación a la industria por el tema del COVID nada más hay que pensar en el tipo de cambio seguramente les va a encarecer muchísimo las producciones ahora aprovechemos esta coyuntura digamos si hay pocos espacios de diálogo como este y están ustedes aquí presentes que que es algo muy valioso y está presente también en cine a ver pues vamos a poner un reto mayor o sea el fin de cine se va a quedar eso ya hay que darle la vuelta pero mejor hay que ver cómo mejoramos o sea la disputa no puede ser por 300 millones de pesos de de fin de cine cuando la aportación es tan importante para la economía y para la cultura del país entonces mejor aprovechemos esto para ver cómo mejoramos y quienes saben cómo podríamos mejorar esto son ustedes entonces pues pongámonos este reto ver qué qué tendríamos que hacer en la ley federal de sin hematografía este cómo tenemos que medir el impacto de la industria cómo lo resaltamos más justamente pues para que no estemos en un debate de 300 millones de pesos como dice González Tendríamos que duplicarlo ah bueno pues vamos generando esos elementos por supuesto que no lo vamos a debilitar el el fidecí yo creo que asumamos el reto que plantea González Tendríamos que yo lo yo lo entendí así es cómo lo mejoramos aprovechemos esta coyuntura ¿por qué? porque tenemos un gobierno con la disposición estamos nosotros en la Cámara de Diputados en la Cámara de Senadores también con esa disposición entonces aprovechemos este hombre tienen un gran aliado también ahí en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados con Sergio entonces pongámonos una agenda ayúdenos ustedes ustedes saben cómo que podría hacer mejor el gobierno para que ustedes hagan mejor su trabajo y no solo es una cuestión yo creo de recursos si tenemos que revisar la ley federal de cinematografía hagámosla ya pensando hacia adelante pensando lo que decía aquí este Cuarón pues no nos va a ganar Colombia ¿por qué? no, no, no fortalezcamos lo que hagamos y lo que estamos haciendo y si aumentó la producción de 20 a 200 películas bueno pongamos una meta que en 24 sean 3 o 4 veces más y que tenemos que hacer nosotros como gobierno como legislativo para que ustedes puedan todavía explotar más esto las maravillas que ustedes hacen entonces cerremos esta idea o sea el fin de cine no va a desaparecer ¿no? ya les expliqué es un proceso de revisión que tenemos que ver a todos ¿no? porque y como dice aquí Malú hay muchos hay muchos abusos hay muchos excesos que van a ir saliendo precisamente por esta revisión que estamos sacando cada uno haciéndole sí a ver qué hay ¿no? porque ahorita los recursos se necesitan en otro lado pues está claro que digo tan solo por la comunidad aquí presente está claro que el cine no tiene ningún problema ¿no? pero si ya estamos aquí pues entendemos démosle para adelante ¿no? que esto sea una oportunidad este para para tener este otro otro horizonte que nos tenemos en una disputa 300 millones de pesos que no es nada mejor ustedes si algo tienen ustedes ustedes es que pues no tienen ustedes no tienen límites porque ustedes han demostrado que son los mejores del mundo entonces ¿cómo trasladamos esa visión ahora? ¿cómo tenemos la mejor legislación? ¿cómo tenemos los mejores apoyos para seguir haciendo nuestro país una potencia en el cine como ustedes lo han logrado? entonces ahí les planteo yo acepto el reto hay que entrarle y estamos a sus órdenes hagamos de esta coyuntura no un episodio de pues malo ¿no? sino hagamos de esta pues digo de esta desinformación pues un punto de quiebre hacia adelante muchísimas gracias Mario estoy seguro que este último planteamiento que acabas de hacer pues da certeza da certidumbre a toda la comunidad cineasta que era lo que estoy seguro que querían escuchar y de hecho en la mañana se los comenté que íbamos a sacar algo positivo y que íbamos a sacar un fideicomiso fortalecido yo sabía de tu sensibilidad y de la empatía que tenías con el tema y que íbamos a sacar algo positivo y ya después de escucharte yo sé que hay varios ponentes que quieren participar los cuales se les agradece por ser respetuosos del tiempo yo les pediría porque ya está más que aclarado ya está el compromiso del coordinador ya está el compromiso con varios de los cineastas que seamos mucho más breves y que seamos más concretos porque digo ya está más que claro entonces pues a mí para continuar con este segundo bloque me gustaría cederle la palabra a Fernando de Fuentes quien es presidente de Canacine adelante Fernando hola muchas gracias gracias a todos los presentes gracias a senadores diputados Sergio María Malú Mario muchas gracias a todos creo que ya todo se dijo la gran mayoría se dijo nosotros como como cámaras y podemos aportar que como bien lo dijo Cuarón la la industria la producción cinematográfica es una industria es una de las industrias que tiene uno de los más altos multiplicadores en cuanto a empleos y a multiplicadores económicos de todas las industrias el número es alto hay un industria hay un existe un estudio que mandó hacer la Canacine a la escuela de economía de la UNAM que refleja todos estos valores que me parece que son muy importantes como industria además de todos los valores culturales que el cine es nuestra identidad nacional que si ha costado mucho trabajo llevarlo a donde está creo que estamos muy orgullosos de donde lo hemos llevado y donde está pero creemos si como todos los demás que puede ir mucho más allá muchas gracias por las palabras de todos muchas gracias y les haremos llegar este estudio de la UNAM que creo que refleja claramente como si es una industria y si todos los valores y los indicadores económicos de la producción cinematográfica hacen más que sustentable estos fideicomisos muchas gracias a todos muchas gracias por tu participación Fernando y por ser por entender el tema de los tiempos y por ser concreto esperaremos la información que nos haga llegar para compartirles con toda la comunidad y con la Comisión de Cultura y Cinematografía me gustaría ceder la palabra ahora a Patricia Chavero quien es investigadora de Mocam de Citro y de Greco adelante Patricia buenas tardes todos no tengo activada la imagen es un gusto oírlos es evidentemente el sector más importante el cine de todo lo que es el sector cultura lo han mencionado en todo lo que se produce la además de todas las externalidades positivas está esta visión económica en la que aparecen muchos sectores atrás de cada producción cinematográfica eso es lo que tenemos que cuidar hay un plan para cuidar hay planes económicos para apoyar todos los sectores económicos los formales empezaron con los formales los informales y desgraciadamente para las artes para en general no vemos tantas acciones de tal manera que escuchar en esta ocasión al senador este Mario este delgado pues me parece muy afortunado debemos de incentivar esta industria es el único sector de la cultura que se puede entender como industria atrás de él cobija todo lo que viene atrás las artes escénicas son minoritarias ahí no podemos ni hablar pero que las cobija cuando un actor asciende a los medios y asciende a los cines pues me da mucho gusto felicito a todos los que participan en esta mesa y a quienes promovieron el diálogo gracias muchas gracias Patricia Chavero me gustaría ceder la palabra a Daniela Michelle quien es la directora del Festival Internacional de Cine de Morelia adelante Dani bueno antes que nada bueno igualmente muchísimas gracias por esta invitación creo que es un momento muy interesante muy importante para hablar yo solamente también estoy de acuerdo en todo lo que se ha dicho los colegas cineastas a María a Mónica y bueno agradeciendo también el apoyo que va a continuar Fidecine quiero comentar algo que me parece que no hemos platicado aquí que yo creo en la experiencia que tengo desde el año 94 promoviendo el cine mexicano a través de las jornadas y luego en el Festival de Cine de Morelia es que las películas mexicanas tanto de ficción como documental también fomentan la transformación de la sociedad mexicana ya que abordan la desintegración social y familiar los retos de género y sexualidad las adicciones la violencia la migración la cultura indígena y todos estos temas apremiantes que es muy importante que no solamente obviamente da parte de la industria pero esta parte que tiene el cine que nos ayuda a transformar la sociedad mexicana y que bueno que yo lo he visto he sido un testigo pues muy privilegiado en estos 26 años de promoción del cine mexicano a través de los festivales y también pues pedir digo no está de más también pues de alguna forma solicitar que se continúe apoyando a la realización de los festivales de cine cuando puedan realizarse después de la pandemia muchísimas gracias Daniela cedemos la palabra también adelante Berta si está Berta conectada Berta abre tu micrófono ya está abierto su micrófono ya puede hablar adelante Berta creo que estamos teniendo algunos problemas técnicos está conectada pero no 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 en lo que revisa su micrófono y abrimos próximamente me gustaría darle entonces mientras la palabra al diputado Carlos Castellín es coordinador de la subcomisión de cinematografía de la condición de cultura y cinematografía le cedo la palabra mientras entonces al diputado Carlos Carrión adelante diputado gracias gracias diputado Sergio solamente comentarle al diputado Mario que cuando se presenta una iniciativa primero se analiza qué es lo que se pretende reformar o derogar y no al revés estamos como Pancho Villa primero lo fusila y después averigua yo creo que es importante tener claro antes de presentar una iniciativa qué es lo que se pretende hacer ahorita también es importante que nos pueda decir cuáles son los requisitos o elementos que se van a considerar para el análisis de los fideicomisos es importante tener claridad para que mañana no tengamos sorpresas también pedirle que si se puede retirar la iniciativa que se haga el análisis que se menciona de todos los fideicomisos y ya posteriormente sea presente y esperemos que ya no venga incluido el fidecine ya que por las experiencias que hemos tenido en la cámara hay muchas sorpresas a menudo que no son muy satisfactorias entonces creo que sí es importante para la certeza de todos que se pueda replantar la iniciativa y que se presente de nuevo pero ya con el análisis previo y no tengamos sorpresas muy bien muchísimas gracias diputado Carlos Carrión y para darle un poco de celeridad creo que podemos resumir y me gustaría presentar de una vez en este siguiente bloque en lo que no sé si ya esté lista está Berta Navarro si ya está listo su micrófono sino que se que se prepare Ángel Flores si está listo también para que haga su participación quien es productor si ya estás listo Ángel aquí estoy Sergio como están los saludo a todos tantas personas tan queridas tan guerreras del cine es una cosa que creo que es muy importante que entendamos que atrás de cada uno de nosotros hay muchísimos trabajadores gente técnica gente que en segundo o en tercer término vive de esta industria entonces nosotros escuchamos el discurso del gobierno federal en tanto a la defensa y en los trabajadores la defensa de los empleos y como dice especiales sin hábito debemos estar pensando en cómo crecer no cómo en acotarlo eso también aplica a los empleos somos nosotros generamos el arte y la cultura somos una parte importante del PIB sobre todo en proporción a lo que nosotros pedimos a lo que nosotros se nos otorga entonces realmente me sumo a lo que dice el negro tenemos que crecer tenemos que generar más empleos tenemos que generar más industria arte e industria van pegadas de la mano la cinematografía es una industria que puede explotar como ha reventado en otros países en donde se le ha dado su lugar el mismo hecho de que estemos constantemente y lo digo con todo respeto recibiendo misiles pues nos hace gastar muchísima energía en estarnos defendiendo porque la verdad esto ya ha estado pasado constantemente y nos volvemos a juntar en foros y volvemos a presentar contra iniciativas y realmente deberíamos estar creciendo sin que esto signifique que somos y no para nada no somos lo que está pasando en el país todo lo estamos viviendo tanto que ahorita cada uno está en su casa entonces entendemos la situación por la que está pasando pero también vemos que hay muchos recursos que están que ya estaban dentro del universo del arte y la cultura que están llevando a otros proyectos que resultan en cierta forma estéticos que no son de peso este este es mi comentario creo que tenemos que ver también que hay muchísimos muchísimas gentes que muchas personas que viven de por y para la industria del arte y la cultura y en especial la cinematografía y aprovecho por mandarle todo mi cariño a tantas personas tan queridas en este foro muchas gracias gracias importante tu participación este quedemos cedemos la palabra también a víctor ugalde les pido su comprensión en ser breves por los tiempos de los invitados y de nuestro ponente adelante que susto creí que les pedía comprensión porque iba a hablar yo y los iba a aburrir no ustedes morena antes como se llamaran y nosotros hemos construido la construcción de la democracia en el siglo XXI por eso me preocupó cuando Mario Delgado que lo conocemos muy bien desde que fue secretario de educación pública senador y otros puestos más que nos incluyeran después de año y medio de estar en el gobierno dentro de los fideicomisos malos porque si alguien conoce cómo son los fideicomisos de cine siempre ha sido la izquierda siempre hemos trabajado de la mano entonces ponernos en la categoría que pusieron ustedes con tantos calificativos no comprobados como la corrupción los excesos los privilegios es muy preocupante porque tenemos pruebas y ya las ofreció María de que ninguno de los integrantes de la comunidad ha caído en esos excesos habrá excepciones pero no es la regla entonces nada más un dato para despedirme que es por los 5 millones de pesos se te apagó el audio se te fue el audio este Víctor creo que se le fue el audio a Víctor y el video este bueno siendo por ahí para que de que Mario pueda dar respuesta a este segundo bloque siendo por ahí Carlos Lara quien es especialista en cultura que nos gustaría también su punto de vista para que Mario pueda responder este segundo bloque ya vayamos concluyendo adelante Carlos si estás por ahí ¿qué tal? buenas tardes pues a ver efectivamente yo creo que ya todo se ha dicho no voy a abusar mucho del tiempo pero sí reconocer reconocer este mensaje era muy importante lo que ha dicho nuestro colega Jugalde es también verdad no se puede meter en la misma bolsa a todos los fideicomisos como se hizo en el decreto no se puede descalificar de la manera en que se hizo y creo que hay atenuantes y que bueno que lo topó el colega Víctor y quisiera aprovechar la invitación la invitación que hace Mario Delgado a sacar de esto algo positivo porque hay en este marco del COVID por lo menos varios señalamientos de organismos internacionales hacia México en materia de cultura voy a citar nada más uno hay una declaración sobre pandemia que hace el comité de los derechos económicos sociales y culturales donde establece cómo deben ser las medidas que están tomando en este momento justamente el poder legislativo y dice deben ser razonables proporcionadas y coyunturales creo que las medidas si bien son necesarias como ya lo explicó deben contar con estos tres elementos y cierro con esto hay un exhorto que no se ha considerado por parte del ejecutivo y considero muy 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 importante por lo que pueda venir por lo que estamos viviendo y post confinamiento lo vamos a necesitar y es que el ejecutivo apruebe y esto es también para la senadora más que para el diputado es para la senadora y que se lo lleve al senado y emitan otro exhorto al ejecutivo para que aprueben el protocolo facultativo de los DESC porque ahora en el confinamiento hacen esta declaratoria sin embargo todo lo que tiene que ver con acceso a la cultura y ejercicio de derechos culturales debemos ir llevando un reporte anual en paralelo a los derechos humanos y eso se hace en el marco de este protocolo entonces México no lo tiene firmado aprovecho la asistencia de la senadora para que se lo lleve al senado y haga un exhorto al ejecutivo muchísimas gracias Carlos me gustaría hacer la palabra a Mario Delgado para que dé respuesta si tiene algún comentario este segundo bloque y que ya terminemos y cerremos el tercer bloque con los participantes que siguen adelante Mario nada más aclarar que el hecho de la obligación a partir de la ley de austeridad de revisar todos los fideicomisos no quiere decir que se ponga en una categoría o sea no se puso ninguna bolsa fidecine más que la de revisión de todos no quiere decir que se esté acusando de corrupción de privilegios o eso ahí no estoy de acuerdo con lo que dijo Víctor no es que se haya puesto en la misma categoría de es que los tenemos que revisar todos y yo creo que es una gran oportunidad para que un fideicomiso como este pues este sean más evidentes justamente la diferencia que hay entre este fideicomiso y otros que seguramente se van a ir justamente decía Carlos Lara bueno justamente lo que vamos a hacer este y para eso estamos dialogando es algo razonable es algo proporcionado si no estaríamos por la ruta de no diálogo que eso pues no nunca lo van a tener de nuestra parte a ver yo creo yo este sugiero que obviamente si están de acuerdo que insisto aprovechemos este esta coyuntura para para ver cómo reforzamos a la industria yo creo yo creo que las industrias creativas en nuestro país están subestimadas y está subestimada mucho más el impacto económico que tiene de hecho la medición que se hace a las industrias creativas en su participación al PIB es bastante deficiente históricamente y es algo que tenemos que cambiar pero a ver este a ver está aquí reunido yo creo que el grupo más talentoso que hay en el país entonces aprovechémoslo para ver cómo vamos a mejorar o sea cómo impulsamos más las industrias creativas cómo hacer crecer el arte y la industria aquí está el talento suficiente para que nos ayuden a nosotros a mejorar la ley o la política pública entonces les propongo si ustedes están porque hay nuevos retos por ejemplo a ver cómo va a ser el regreso de los cines cuánto tiempo vamos a recuperar la normalidad que teníamos cómo va a quedar el tema del tipo de cambio en fin podríamos empezar a pensar muchos efectos que va a tener el COVID en esta industria y otras entonces bueno hay que ponernos en la mejor situación para enfrentarlo no sé les propongo que establezcamos una comunicación permanente que no nos vuelva a pasar esto este Sergio Mayer pues es el indicado en la comisión de cultura para encabezar estos esfuerzos junto con María Novaro para que estemos en coordinación con el ejecutivo y digo ustedes tienen que decidir quién pero yo creo que Mónica Lozano sería un buen conducto para estar en contacto permanente con esta comunidad y que pues de esto saquemos algo bueno que nos acordemos de esto no como una anécdota que les hizo pasar un mal rato sino como un punto de inflexión donde nos pusimos una meta mayor para hacer crecer esta industria muchísimas gracias Mario pues cerramos con un último bloque con un último bloque me gustaría que se vayan preparando Inti Cordera si ya tiene listo su su micrófono para que tenga acceso a su participación Inti adelante por favor muchas muchas gracias Sergio saludos a todas y a todos gracias a las y los diputados que pues nos acompañan y hicieron esta convocatoria al diálogo que se ha abierto esta tarde bueno yo quisiera bueno sobre todo expresar una inquietud con respecto a la primera intervención del diputado Delgado con respecto a los procedimientos a los procesos legislativos y en ese mismo sentido ver ahí una oportunidad ¿no? como se entiende que esta iniciativa tiene que pasar a través de un dictamen pensar y no sé lo pregunto si esto pudiera abrir la posibilidad de hacer una iniciativa de parlamento abierto y que en este sentido se convoque a la comunidad a dialogar como lo hicimos gracias a tu llamado Sergio en la revisión de la ley y que esto sea el pretexto de fortalecer esta idea de asumir los retos las ideas creo que sobra sumar de mi parte todos los valores creativos artísticos económicos que el cine le da México pero a lo mejor también puede ser esta una posibilidad de que lo disfrutamos lo analicemos lo trabajemos y bueno si se acepta si se trata más bien como de aceptar y tomar retos y como bien lo decía el diputado Delgado pues juguemos como equipo ¿no? como equipo legisladores poder ejecutivo y comunidad cinematográfica cultural y artística gracias muchísimas gracias en ti por tu participación le cedo el micrófono a Javier Tobarich si está listo para que pueda hacer su participación por favor Javier gracias pero me gustaría escuchar al maestro Víctor Ugalde que no pudo terminar de exponer sus puntos y creo que son importantes le cedo mi tiempo a él gracias muchas gracias nada más era ya un detallito aparte de que me sumo a todo lo que dicen los compañeros que ya hablaron y que van a hablar era que tener presente que cuando hicieron la ley de austeridad pusieron una serie de características mismas que Fidecine si cumplió y a pesar de haber cumplido con la iniciativa que se presentó el día de ayer estaban ustedes en contra de la misma ley de austeridad entonces hay que evitar ese tipo de cosas porque así no se le hace flaco favor a nuestro presidente entonces qué bueno que Mario Delgado tiene la sensibilidad para reconvenir el camino para rehacerlo y sumar fuerzas ahora con nosotros cumpliendo la ley acuérdense tenemos todos los documentos para demostrar que no ha habido ninguno de los calificativos con los que se nos indició en cierto momento gracias muchísimas gracias Víctor está la diputada Lorena Villavicencio también quien es integrante de la comisión de cultura que ha querido participar si estás ahí diputada adelante le pediría mientras a Tabata ahí estoy Sergio gracias mientras Tabata si te vas preparando también por favor nada más me da muchísimo gusto estar con todos ustedes y también reconocerlos en todo lo que han aportado este país a través de sus obras de sus creaciones me parece que es muy importante que en esta nueva época también fortalezcamos el arte como el lenguaje universal que además nos identifica como mexicanos y decirles que pues qué bueno que Mario está comentando que vamos a rectificar esta esta iniciativa para que no incluya el tema de una industria tan importante pero yo creo que también valdría la pena que pusiéramos sobre la mesa los apoyos a quienes están participando en la industria cinematográfica no se tiene una mala percepción de algunas personas de que quienes participan en esta industria están viviendo una condición sencilla y creo que valdría la pena también poner sobre la mesa el apoyo a quienes seguramente están siendo afectados hoy también por el desempleo por estar confinados en sus casas y que los podamos incluir pues con algún tipo de apoyo para que podamos se pueda sostener se puedan sostener quienes están atrás de ustedes y decirles finalmente que nosotros estamos impulsando una iniciativa que es el ingreso único vital que tiene como propósito apoyar a las personas que están perdiendo su empleo para evitar que crucen la línea y que engrosen las filas de la desigualdad en este país entonces pues yo espero que también ustedes nos puedan apoyar en esta iniciativa para que logremos justamente evitar el crecimiento de un tema que a todos nos agobia como es el tema de la desigualdad y el desempleo nada más quería comentar eso y desde luego cuenten con nosotros con los integrantes de la comisión de cultura para que ustedes mantengan este tipo de apoyos sabiendo lo que aportan al país nada más muchas gracias diputada Lorena Villavicencio cedo la palabra a Tabata Vilar representante de Canasime adelante Tabata muchas gracias diputado Mayer por organizar esto muchísimas gracias a María Novaro y a la Secretaría de Cultura también que han estado sabemos trabajando muy intensamente para que el Fidecine no sea algo que se elimine sino al contrario que se fortalezca y les agradecemos mucho que hayan fortalecido al Insine y su palabra que ha dado con nosotros de que el Fidecine y el Fondo Único se va a fortalecer efectivamente el documento que sacamos con la UNAM Canasime es un documento que se hace a partir del sistema de cuentas nacionales del INEGI tiene una información muy sólida y una de las cosas que destaca es que en los últimos 10 años el país ha crecido en promedio un 2% mientras que la industria cinematográfica creció a un 8% y lo mismo sucede con la generación de empleos de esta industria en los mismos datos el efecto multiplicador que la industria tiene es mayor a efectos multiplicadores de industrias como la industria automotriz y la industria de oil and gas del petróleo y es una cosa que a nosotros mismos nos sorprendió conocerlo saber que tiene estos efectos multiplicadores y nuevamente se hace con datos oficiales es puros datos del sistema de cuentas nacionales y son doctores especializados en medir cadenas de valor y cadenas productivas de la unidad de posgrado de la UNAM estamos hablando de información pues muy muy sólida entonces en este sentido pensar en fortalecer el fidecine o sea no solo no quitarlo sino crecerlo creo que puede generar un número importante de empleos nuevos puede generar una derrama importante y un crecimiento en el país como ha venido contribuyendo en los últimos 10 años creo que el deputado Delgado yo creo que usted siendo senador Delgado siendo usted economista entiende perfecto el impacto que tiene esto y bueno y por supuesto insistir en que es bien importante que la propuesta se baje la propuesta de ley se baje y se presente otra donde ya no esté el fidecine y se mejore la comunicación creo que es muy importante que mañana mismo o cuando ustedes digan pueda dar un comunicado de parte de los de los dos legisladores que presentaron la iniciativa para que a todos nos den certeza y claridad porque si no en las redes sociales en este mundo que la información corre tan rápido pues va a seguir mucho la incertidumbre de qué va a pasar con el fidecine entonces nos parece que es importante que ustedes planteen si la iniciativa se va a bajar o se va a discutir porque entonces en esta discusión todavía el fidecine seguirá haciendo estar en peligro si se sigue sometiendo al proceso legislativo nos parece que lo que puede darnos más certeza es que la iniciativa se baje y de esa manera no pase por todo el proceso legislativo que conocemos que implica que siga en discusión y eso sería la intervención gracias muchas gracias Tabata para este último bloque y yo estoy seguro que muchos de ustedes han querido participar pero por respeto a los tiempos de los ponentes de los que han participado y sobre todo del coordinador Mario Delgado yo estoy seguro que ha habido representantes de todos los sectores y que ha estado bastante parejo las participaciones de todos así que me gustaría cerrar con la participación de Ina Payán para que Mario Delgado dé sus conclusiones adelante Ina bueno pues ya que voy a ser la última quisiera decirles que me da mucho gusto que el fideicomisco no desaparezca que haya receptividad de parte del equipo legislativo que que México no va a perder la posibilidad de verse reflejado en sus historias que tendrá su voz que tendremos primeras películas de talento debutante cortometrajes películas de animación cine regional que tendremos bienestar diversidad cultural y que seguirá habiendo libertad de expresión que tanto nos ha costado trabajo conquistar agradezco también que se reconozca y respete y se respeten los acuerdos de la Secretaría de Cultura y el Ipsine habían acordado con nosotros y le tomamos la palabra a los diputados para ponernos a trabajar en un parlamento abierto que fortalezca los apoyos a la cinematografía nacional y y y que también veamos la posibilidad de estimular más inversión también para México Muchísimas gracias Ina me gustaría finalmente que Mario Delgado este de sus respuestas su planteamiento a estos últimos comentarios del último bloque adelante Mario Disculpa Sergio y disculpe Mario pero sé que el tiempo aprieta pero yo tengo una intervención que la voy a tratar de hacer al mínimo y que es lo siguiente hay que hacer una reingeniería del cine musical esto lo venimos hablando en la academia desde hace 5 o 6 meses no es solamente la producción lo que tendemos siempre es a ocupar la producción perdón yo fui director general del IMSSINE durante 6 años conozco a Mario no me recuerda hicimos 64 funciones en agosto de 2010 siendo el secretario de educación pública del entonces distrito federal fuimos de Xochimilco a Tláhuac etcétera etcétera pero lo que quiero decir es lo siguiente no el cine no es únicamente la producción el cine es cuando una película existe frente a un espectador y aquí hay dos temas que voy a mencionar rápidamente que deberían de tener curso en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores uno es hay que establecer cuotas de exhibición para el cine nacional no de manera irracional ya se ha probado en Argentina en Brasil en Francia es obvio pero quiero equiparar a economías similares como Argentina o Brasil si no el cine mexicano nunca terminará de existir segundo hay que democratizar el llamado Eficine son 700 millones de pesos por año y que solo van a dar a manos de aquellos que tienen relación con las grandes empresas contribuyentes para lograr esos 15 8 o 20 millones de pesos por último decir que también los fideicomisos se nutren de las regalías de aquellas películas que fueron apoyadas y muchas veces los productores hemos sido indisciplinados al rendir cuentas en ese sentido finalmente somos privilegiados tenemos una memoria audiovisual maravillosa yo creo que los documentales de este país son excepcionales y agradecer a todos por tomar la palabra disculpe de esa manera un poco imprevista gracias bienvenida las opiniones este ceda el micrófono Mario Delgado por favor bueno gracias pues nada más insistir en en que lo que dice Inti Cordero juguemos como equipo hagamos un parlamento abierto para no para discutir tema fideicine que ya les estoy dando mi palabra de que no va a caminar si si les da seguridad que se presente una iniciativa podríamos podemos hacerlo pero pues no sé yo creo que yo creo que sería un despropósito quedarnos con eso o sea porque yo creo que vienen retos importantes porque pues el país el mundo va a cambiar en muchos sentidos y creo que es un momento también para para destacar las industrias creativas yo creo que la economía va a cambiar mucho y y tenemos que aprovechar esa coyuntura o sea que la nueva economía la tenemos que construir a partir de 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 lo que está ocurriendo hoy y este me parece que es una oportunidad muy importante que tendríamos que aprovechar y porque insisto aquí está este junto el pues uno de los equipos más talentosos que hay en en el país entonces yo creo que no sé este me gustaría pensar que de esto podemos sacar algo mucho más grande ¿no? y los invito de verdad a eso hagamos un un parlamento abierto establezcamos una comunicación permanente a través de Sergio a través de María a través de Mónica Lozano si ustedes están de acuerdo yo no quiero entrar en pleito pero yo me niego lo que dice Víctor Ugalde a que haya siquiera un indicio de calificativos sobre ustedes o sobre Fidecine tenemos que revisar todos los fideicomisos y es parte de nuestro trabajo y está ahí aquí de frente a ustedes diciéndole que el Fidecine se va a mantener porque lo hemos hablado además con la porque pues representamos la mayoría en la Cámara de Diputados porque hemos hablado con el gobierno con la Secretaría de Cultura con el consejero jurídico de la Presidencia de la República y están totalmente de acuerdo entiendo que puede haber desconfianza de algunos de ustedes es válida pero bueno nosotros vamos a cumplir nuestra palabra lo mismo también que los acuerdos que haya tenido Mariano Varro en su reunión de esta semana que desconozco el fondo de los acuerdos los platicó muy rápido Alejandra Frausto pero desde el legislativo no vamos a hacer nada que obstruya esos esos acuerdos y bueno fortalezcamos la la cinematografía yo la industria el arte no les puedo decir más este y agradecerles su tiempo su paciencia yo de verdad es que para mí es una es una de las distinciones más grandes que he tenido en mi vida estar frente a esta audiencia a una comunidad a la que admiramos tanto no saben el trabajo que me costó este decirles a mis hijos que no se asomaran por aquí porque no me creían que iba a estar Viñarrito Cuarón y del Toro pero de verdad muchas gracias pues trabajemos para adelante trabajemos hay que construir una relación de confianza entiendo que es algo difícil lo que les estoy pidiendo pero pues por ahí Mónica me conoce desde hace muchos años sabe donde aprendimos a hacer política y sabe que puede tener podemos tener márgenes importantes de confiabilidad y por último déjenme cometer una indiscreción pero este aprovecho para felicitar delante de todos ustedes a Sergio Mayer no solo por organizar la reunión sino porque también es su cumpleaños muchas felicidades Sergio les mando un abrazo y les mando un abrazo a todos y todas ustedes muchas gracias y quedo a sus órdenes quedo a sus órdenes muchas muchas gracias a todos aquí ya para concluir no me queda a mí me gustaría agradecer a todos mis compañeros de la Comisión de Cultura y Cinematografía que han estado presentes trabajando en estos proyectos y que sepan que saben que hemos estado trabajando en la ley en la ley general de cinematografía y derechos culturales para fortalecerla en las mesas de trabajo de parlamento abierto que hemos tenido en la comisión y que vamos a seguir haciendo y que sepan que como parte del Gremio Artístico también me siento orgulloso de una comunidad cinematográfica como la de ustedes que siempre levantan la voz y trabajan por el bien de México y que como presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía manifiesto mi firme compromiso para que con el apoyo de mi coordinador Mario Delgado continuemos trabajando de la mano con el Ejecutivo con la Secretaría de Cultura con el IMSSINE para que este fideicomiso permanezca y tenga continuidad y se fortalezca a la vez y también reitero también lo que comentó Mario Delgado me llegó ahorita el mensaje de parte del consejero jurídico de Presidencia Julio Serer donde me dijo que ya ya se tocó el tema y que evidentemente se va a tomar en cuenta así que de verdad agradecerles a todos y a cada uno a Mario Delgado de verdad por tu tiempo tu sensibilidad y empatía con la comunidad artística como siempre lo has hecho cada que te he solicitado el apoyo lo he tenido de tu parte y te lo agradezco puntualmente y este seguiremos trabajando de la mano y decirles ya para dar por terminado que siendo las 20, 38 horas cerramos esta sesión de trabajo de la comunidad cinematográfica y que vamos a hacer un resumen que les haremos llegar a todos de las exposiciones de todos y cada uno y que el día de mañana la prensa evidentemente estará enterada de los beneficios y de todo lo positivo que salió de esta reunión con el coordinador Mario Delgado les mando un fuerte abrazo Sergio nada más para decir a ver los acuerdos que llegamos el Fidecine continúa establecemos una mesa de parlamento abierto con el objetivo de hacer crecer el arte y la industria cinematográfica en México ¿les parece? si me permiten nada más quisiera reiterar los compromisos que hicimos el martes a nombre de la secretaria de cultura y el por favor que queden reiterados los compromisos que hicimos el martes el diálogo que hemos hecho a lo largo de todo el 2019 el diálogo que inauguramos con la comunidad cinematográfica desde la transición misma que lo inauguró Alejandra Frausto agradecerles a todos y agradecerle muy particularmente a Alejandra Frausto que nos ha hecho fuertes en todo momento del camino que a mí personalmente no me ha dejado flaquear y quiero agradecerle de todo corazón porque ya no está presente aquí que nos ha acompañado en todo momento y nos ha abierto el camino muchas gracias ahí está entonces son los tres acuerdos continúa Fidecine establecemos parlamento abierto para fortalecer la industria y se mantienen los acuerdos que tienen con IMSI muchas gracias todo nuestro reconocimiento y agradecimiento muchas gracias felicidades Sergio gracias fuerte abrazo a todos que mejor regalo de cumpleaños que esto gracias feliz cumpleaños gracias gracias Sergio felicidades de buenas maneras pero me dijeron que no podía gracias felicidades Sergio chau chau